Hola, el día de hoy les saludo desde una pequeña biblioteca que tenemos en la oficina de la división interamericana. Aquí, aquí hay libros de consulta, compendios teológicos, investigaciones académicas y libros que conservan la historia de la iglesia, la iglesia adventista. Pueden imaginar cuántas vivencias y testimonios podemos encontrar aquí. Reflexionar en cómo el Señor bendijo a los primeros cristianos, cómo inspiró a los profetas en la antigüedad y cómo ha guiado a su iglesia hasta el día de hoy. Eso nos da una certeza de que Dios sigue con nosotros y seguirá estando con nosotros a lo largo del camino. Precisamente con ese propósito existe la enciclopedia adventista, conocida como es da. Es una colección de miles de artículos de todo el mundo, con historias e informaciones de eventos, temas, organizaciones e individuos que nos ayudan a fortalecer nuestra identidad y nuestra fe, pero además con la posibilidad de compartirla y testificar con otros. Ya que esta gran colección está disponible en línea y de acceso libre, quiero motivarles a visitarla y aprovechar todos esos beneficios. Pero además, compártelo. Y hablando de libros, este sábado es un día en el que arrancamos en todo el mundo el proyecto anual donde predicamos por medio de la literatura. En un momento de tanta incertidumbre en toda incertidumbre en todo el mundo, Jesús nos da esperanza y por eso distribuimos de forma masiva el libro escrito por el pastor Mark Finley y que comparte esperanza en un mundo en crisis y lleno de incertidumbre. En años anteriores, solo en Interamérica hemos distribuido millones de esos libros en inglés, francés y español, lo que significa una oportunidad para que millones de personas se benefician con el mensaje de esperanza. Tú puedes participar también, no solamente promoviendo el libro en la iglesia, sino compartiéndolo, al menos un libro, con un amigo, un vecino, un miembro de familia que necesita escuchar de la esperanza en Jesús. Es mi deseo que nos involucremos todos y compartamos la luz de Jesús en esos momentos históricos en los que estamos viviendo. Gracias.